Hola otra vez, soy Soraya, su MCBIG, y vamos a hablar ahora de nuestro proceso de Attraction a las organizaciones. Todo ese proceso de cuando comienza ya el contacto con las organizaciones a las que voy a venderles. Entonces, más que nada quiero que ya empecemos a crear una rutina de Attraction, porque así va a ser mucho, mucho más fácil comenzar a consolidar ventas más rápido, y que todo el proceso sea mucho más fácil. Entonces, de lo primero que vamos a hablar, y pues es la primera cosa que tienes que hacer literal, es el contacto con la organización. Ese primer contacto que tienes, la primera vez que le hablas, para poder comenzar el proceso de la venta. Y hay dos maneras en que podemos contactarlos cuando tenemos ya con quién vamos a hablar, y es llamando a la organización con cold calling o enviando un email. En mi opinión, es más recomendable hacer una llamada, porque es mucho más difícil que te ignoren. Con un correo tú puedes enviarlo y puede quedarse ahí por meses, incluso nosotros lo hacemos. Imagina todos los mails que te llegan en un día, y si no es algo que de verdad atrape tu atención en los primeros dos, tres segundos, pues eso se perdió. Entonces, pero bueno, pueden hacer cualquiera de las dos. Y para esto tienes que tener, para tu rutina de attraction, tienes que tener abierto tres cosas. Primero, la tool de market segmentation que ya tienen. Segundo, este bit.ly, que ahorita vamos a ver y les voy a explicar cómo funciona. Y tercero, HubSpot. Estas tres cosas, todos los días que tú te vayas a poner a llamar a organizaciones, que en mi recomendación debería ser lunes y miércoles por las mañanas, que es cuando más probabilidad hay de que te contesten. Estas son las tres herramientas que tienes que tener abiertas en tu computadora, en tu iPad, en donde sea, para poder estar anotando y teniendo todos los datos. Entonces, vamos a ir ahí, les voy a explicar. Pues lo primero es que tú tienes tu market segmentation, porque ya sabes a quién le vas a hablar. Entonces, aquí tenemos Juanito AC, yo ya sé por qué necesitan mi producto, ya sé qué proyecto le voy a ofrecer y por qué este proyecto. Y para lo que le voy a hablar es para conseguir la cita de ventas. Entonces, me voy a ir a mi link de HubSpot. Por ejemplo, aquí, ok, vamos a hablarle a Soraya Morales. Hago la llamada, me dijo, sí, perfecto, ven mañana, te veo a tal hora. Y voy a crear una nota. Sales meeting, mañana, 10 AM. Perfecto, ya lo tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Te vas a ir a esta tool y vas a poner agosto, semana 4 que estamos, hice un first approach. Perfecto. A partir de mañana que vayas a la cita, vas a poner una cita de ventas. Y así sucesivamente. Entonces, si yo hago tres first approach, pero de eso solamente salió un sales meeting, si yo me voy acá abajo, me va a salir el conversion rate que mi LC tiene de first approach a sales meeting. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que ir trackeando todo esto semana por semana, todo lo que tengo para tener mi sales funnel completo aquí. ¿Ok? Yo voy a decir, perfecto, de cinco y a más, ¿qué hice? X números se convirtieron en citas de venta, X números se convirtieron en ventas y X número de opens. Y yo voy a tener aquí todos mis conversion rates para poder entender en qué parte del funnel es en el que tengo que mejorar y para poder ir trackeando también a mis miembros, los VIPs y los TLs y decir, ¿sabes qué? Yo te pedí que hicieras al menos 10 first approach en la semana y solamente anotaste tres. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esta es la rutina que tienes que tener siempre, recuerden. Paso uno, yo ya sé qué organizaciones voy a llamar y ya la tengo. Paso dos, anoto todo en LinkedIn para tener los datos bien claros y saber exactamente qué está pasando con cada uno de los contactos. Y paso tres, anotar todo aquí para tener mis conversion rates. Es muy importante porque si se dan cuenta, y no sé si batallaron en su planeación, no teníamos ningún conversion rate antes. Pero ahora podemos ir anotando todo esto y para futuras ocasiones la planeación backwards desde opens a first approach va a ser mucho, mucho más fácil porque entiendo ya cuántas llamadas necesito para llegar hasta el número de opens que necesito o que quiero planear. ¿Ok? Entonces, ya saben, pues estas son las tres cosas que tienen que tener. ¿Y por qué es importante? Pues porque tus resultados van a ser más orientados a la data. Va a ser bueno para tomar decisiones. Es decir, como les platiqué, ¿en qué parte del sales funnel? Si me está fallando la venta, me está fallando la llamada de first approach, me está fallando el follow up después de la cita, etc. Para poder trackear todo eso y el funnel y para mejorar mis procesos de attraction. Si estoy siendo muy lento, si de verdad es que no hice tantas llamadas como yo pensaba, si yo creí que mis miembros habían hecho más y al final del mes me doy cuenta que hicimos muy poco, etc. Y todo esto me va a resultar en más opens. Entre más yo esté trackeando qué es lo que está pasando en cada una de las partes del funnel, desde el first approach hasta los opens, voy a entender en dónde estoy fallando o en dónde tengo que mejorar o qué tengo que hacer más. Y voy a entender también qué le tengo que pedir a mis miembros que hagan. Y pues es todo. Recuerden usar siempre esas tres tools. Son súper, súper importantes y es bien fácil. Solo tienes que tener tu teléfono y tu computadora o en donde sea que estés anotando esto y tener toda la información al momento porque así es más fácil poder trackear todo y que tu sucesor o sucesora tenga toda la información a la mano para que su planeación sea mucho más fácil y mucho más accurate a lo que se está esperando.